Un amigo es una luz Es una luz Sí, la luz es una luz Feliz día a todos Feliz día para todos Vamos a cocinar Vamos a hacer hamburguesas Hamburguesas locas La pasamos bien Y vos tenés que pasarla bien En tu casa con tus amigos Como yo con este señorito Estoy un poco obligado Sí, estás un poquito obligado Hamburguesas para todos De todo tipo y recargada Para arrancar vamos a hacer en simultáneo Feliz ¡Hemmy Mare! ¡Chuguete! ¡Hamburguesas para todos! ¡Todos juntos por favor! ¡No te serás de amigo! ¡No importa nada más! ¡Está bien! ¡A cocinar que se acaba el mundo! ¡A cocinar que se acaba el mundo! Ahí va Bueno, vamos a cocinar Vamos a hacer dos hamburguesas diferentes Tres en realidad Pero vamos a arrancar por dos Porque no nos alcanzan las manos ¿Usted señor? Vamos a empezar con carne Carne picada de vaca ¿Y vos qué tenés ahí? Carne picada de pollo De pollo Importante para la de pollo Mitad pechuga Mitad pata muslo Eso es muy importante ese dato Te huesada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te queda Si es de pechuga solo Te queda seca, seca, seca Y no está bueno No está bueno Mitad y mitad Muy bien, quedó clarísimo Yo tengo un kilo de carne de vaca especial o común La que vos quieras Y acá tenemos un kilo en total de carne de pollo ¿Qué le vas a poner? La técnica es la misma Atenti Misma base Acá no hay huevo Acá no hay amalgamante La propia proteína de estas carnes va a unir a nuestra hamburguesa No le pongas huevo Exactamente Ahí estamos La misma base que de la carne y del pollo le vamos a colocar, Juan Morrocito rojo Cortadito bien, 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 bien pequeñito Como lo ves acá Y cebollita picada también bien chiquitita Ahí está No mucho, ¿eh? Ojo porque si no te queda demasiado fuerte Pero para que le dé un gustito Yo te voy a poner el tuyo y vos ponés el mío Dale, dale, mamita Este cocinador de la mitad es esto Somos los hermanos macanas, más o menos Ahí está ¿Te pones una cucharita más? Eh, sí, quedó cortita, ¿no? Sí, quedate cortita Ahí está, listo Dos o tres cucharadas No mucho, no mucho, no mucho No le ponemos tanto de esto Bajo el sótano Eh, para, 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 que le falta este Ahí está Una, dos y tres Ahí está No te queremos marear Vos en tu casa cuando hay cosas chiflano Che, loco, están haciendo un lío bárbaro No, no, vamos a hacerlo bien ordenadito Kilo de carne, en este caso de pollo por un lado De carne picada común o la que vos quieras Por el otro Tres, cuatro cucharadas de cebolla Picadita chiquitita Dos o tres de morrón rojo picadito chiquito Y ahí, bueno Y ahí, hay que ir amasando, ¿no? Hay que ir amasando Yo también le voy a poner, Juan Sí Voy a aprovechar que no me sucié la mano todavía Eh, un dientito de ajo rallado A cada una de las preparaciones Para que no se, para que no se enojen Porque también es una amiga No, y aparte para que no se enoje Ximena Es muy importante Que es nuestra amiga Juan, un tono bajo le puso a Luis Ocarrero Un montón de daño No, está muy bien, está muy bien, Xime Ajito rallado, Juan Ajito por un lado Ajito por el otro Perfecto Importante En este caso, sal La sal activa la proteína le viene muy bien Para que se una bien todo eso Mirá, Juan Yo te voy poniendo Dale, dale Lo que vos pidas, Juan Y mientras vamos condimentando con sal Siempre ir amasando la carne, ¿sí? Para que te quede, el resultado Te quede bien, bien firme Y bien armadita la hamburguesa Eso es muy importante Y está fría, ¿eh? Es un buen dato también Es importante que esté bien fría Muy, muy importante Me quedo la malita cogerada Eh, esto que está haciendo Juan Lo voy a hacer yo ahora también Pero antes Voy a agregarle un par de ingredientes A la de Juan Para que vos vayas anotando Maestro Va a ser recargada ¿Qué le vamos a poner? Mirá, esto le va a darle bien Esto es lo especial Esto es lo especial Eh, un poco de chorizo colorado A la de carne Si querés podés hacerla también Con la de pollo, ¿eh? Pero yo se lo voy a poner En este caso a la de carne Qué gustito que le va a dar El chorizo colorado, Juan Con un tercio de chorizo colorado Está bien, ¿eh? Que viva la amistad, Juan Que viva la amistad ¿Sabés que sí? Es una de las cosas más sagradas De la vida la amistad, ¿eh? Qué lindo Si te pusiste en serio Tengo una gana de llorar Te lo digo Le mando un gran beso A Diego Bugallo Y a Ariel yendo Dos amigos que no veo Hace mucho tiempo Pero lo sigo Lo sigo extrañando, ¿eh? Beto grande Y ellos también extrañan a vos Aparece, ¿no? ¿Por qué pasa? Me parece que no me traga Ahora voy a mandar saludos yo, ¿eh? Bueno Eh, le pusimos Como para recargarlas Para darle un sabor diferente Sí Eh, chorizo colorado ¿Y vos qué le vas a poner, Juan? Pancetita humo ¡Ay, corre! Podría ser al revés también, ¿eh? Eso decidilo vos Juga vos No mucho, ¿eh? Un par de... Y siempre, y siempre Mientras vamos hablando Y diciendo barbaridad Eh, amasando Amasando la carne Chorrito de salsa inglesa Para la de Juanito Para la de carne We, eh, what is... Eh, ¿qué es la salsa inglesa, Juan? La salsa inglesa Juanito Es una salsa concentrada Sabrosa Con sabor a carne ¿Viste? Con una reducción de carne Muy, 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 muy reducida Y otro tipo de ingredientes Que le van agregando Que queda muy bien Levanta Le da un sabor distinto No le pongas mucho Como una cucharada Tecnópolis Con Juan Brocelli Este... Vamos con eso Y yo, ¿qué le voy a poner a esta? Una cucharada de... A las de pollo Una cucharada de mostaza Y quien dice una Dice dos, eh Chorrito, eh Eh, ¿qué hora es? ¿Serán las doce ya, Juan? Eh, no sé Ya son las doce La gente está... Entrando a Tecnópolis Está entrando a Tecnópolis A partir de las doce Hasta las veintiuna horas Entrada libre y gratuita Vénganse, vénganse Todo, todo, todo Esta ciudad de tecnología Y aparte Aparte Ven a cocinar Saquen dinero un poquito ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Juan? No, vos que manejás Estamos en Villa Martelli Partido de Vicente López General Paz Y no me acuerdo la calle Constituyente General Paz Y constituyente Vas a ver Una inmensa, inmensa ciudad Esta es Tecnópolis Venite Y aparte Ves un poquito de cocina Ata gente Ahí va Este, bueno Le pusimos Perfecto Ese líquido Esa salsa inglesa Para darle sabor a la de Juanito A esta le pusimos mostaza Y aparte Le voy a poner A las de pollo Un poco de Romero fresco Un poco de condimento, Juan Lo voy a picar un poquito ¿Te parece bien? ¿Me queda el cuchillito? Sí, Juan ¿Y sabés qué? Mientras se hace un asterisco En la cocina Paréntesis Un paréntesis Yo te lo traduzco Paréntesis Le voy a poner un poquito de queso Cortado bien, bien chiquitito Un queso semiduro A la de carne ¿Qué podría ser, Juanito? Un semiduro Por ejemplo Un, eh Holanda O un O un Mar de plata Que gana tengo ir a Holanda No conozco Holanda Y ayer lo dije Hoy lo vuelvo a repetir Tengo ganas ir a Holanda Vas a ir No te preocupes, Juan Acá en Tecnópolis Está el cohete este Que en realidad es el satélite Creo que sale en cualquier momento para allá Me voy directamente a Holanda Entonces Quesito ahí, Juan Entonces dijimos Semiduro, eh Un puñadito Ahí está Vamos que viene la música Vamos, vamos A divertirse Que es el día del amigo, che Hoy me imagino Salen toda la noche, ¿no? Yo no puedo salir Pero bueno ¿Por qué no puedo salir? Sí, no puedo salir Ah, hay compromisos familiares Tienes bonito No me dejan salir No me dejan salir Estás verde y no te dejan salir, ¿no? Un chiste, Juan Remámelo Dale, dale, dale Entonces Bueno, importante Él le pone queso Sí, Juan A las dos le vamos a poner un poco de pan rallado Como para, este... Pero No para que una Sino para que no te quede Demasiado húmeda Principalmente la de pollo Pero mirá, ¿eh? La de pollo Porque lo hagan un poquito más ¿Qué tal? La van llevando bien Feliz día, Calabresi Feliz día ¿Cómo no? Feliz día ¿A ti que no lo dejan salir a la noche? No Ay, Dios Hoy no me dejan salir Por favor Y de día sí te dejan salir Por favor Claro, para venir al programa Para estar con ustedes Claro, lo tienen monitoreado a Juanito Tengo un chifio Tengo un genópolis en casa Tengo un genópolis Eh, poquito ¿Cuánto le pusiste más rallado, Juan? Ahí está un poquito más, ¿no? No, poquito, sí Yo lo voy a poner Pero mirá, mirá, mirá Es que no hace falta, Juanito Mira cómo se queda pega, pega Exactamente Qué linda que te salga ¿Sabes por qué? Porque está fría Y porque está dorándole Bastante, bastante Amasado Amasado Pero le voy a poner un poquitito Un puñadito me da Ah, bueno, lo dejo Ahí va Ahí está ¿Me agarra un condimento? ¿Qué quiere que le ponga? A ver Es un poquito de... Así molido que tiene ahí Le ponemos junto a su molido Acá tengo Lo que tenga, lo que tenga Orégano, si tiene orégano, orégano Ahí está Ya la tenemos, ¿eh? Ya la tenemos ¿Armamos, Cala? Sí, pero espere que le voy a poner Un poquito de picantito Armando Mantanero Pidió acá el caballero Un poquito picantito ¿Cómo anda, Cala? Ahí no, Cala Ahí está ¿Cómo la está pasando? Muy bien ¿Ya estamos haciendo bien? Esto es importante Estoy como en casa Yo ya entero Ya estoy como en casa ¿Sabes qué me gusta esta casita? Ayer fue el primer día Estábamos, ¿viste? Como viendo a dónde Reconociendo el terreno Sí, pero ahora Ya tenemos jardín Vos viste hace un rato Hicimos Ese guiso se está preparando ¿Cómo anda el guiso? ¿Cómo estará ese guiso? ¿Alguien lo está vigilando? Sí, seguramente Ya vamos a ir a condimentarlo Un poquito más A ver cómo anda A ver si se concentró Porque tenemos un montón de gente Que homenajearon Y vino todos los amigos En el día de hoy ¿Cómo le va, Ivi? Buena, buena, buena Hola, Ivi Feliz día, Ivi Felicidades Feliz día, feliz día Sí Ivi, me parece que hoy es el día propicio Como para que haga una invitación a Dana Sí Sí Aprovechando el tema La excusa El día del amigo Etcétera, etcétera Sí, sí Y cara Por si vos no lo escuchaste en tu casa Acaba de decir que hizo varias invitaciones Ah, sí No lo sabíamos Vamos a investigar un poquito sobre ese tema Seguramente Nicolás Gutiérrez Pabón no pueda Sí, capaz que Nicolás Gutiérrez Pabón no pueda Todo va a venir Nuestro informante Che, estamos armando la Armando hamburguesas para todos Las hamburguesas Fíjate lo que hacemos No sé si viste que armamos como una bolita Ya está unido, ya lo amasamos No te pases de amasado tampoco Porque si no, después se achican demasiado Y como para que se terminen de unir de los dos lados Golpecitos Mirá, ahí contra la palma de la mano Ahí Un par de un lado Te va a resultar mucho más fácil con la de carne Un par del otro Entonces se termina de unir de un lado Se termina de unir del otro Este me está cargando Y yo no puedo hacer nada porque es el día del amigo No puedo hacer nada Bueno, acuérdeselo porque mañana ya no es el día del amigo Sí, sí, me las estoy anotando todas Este, lo que quiero decir es que Como hablábamos antes La misma proteína hace que se unan bien Y no lo amases tanto, 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 tanto Porque si no te va a quedar como La idea es que quede, viste Como jugosita por dentro No jugosa la carne, eh Sino que te quede espacio Que lo puedas morder y no sea una cosa compacta Viste que algunas que uno compra en las casas de En esta casa grande Un machacote, un rodillo Son como una suela, no, no Muy compactos Por algo las hacemos caseras, no En el día del amigo, no Juanito Casero, eso es muy importante Caserito, caserito, caserito ¿Quién es la camisa que tiene, Juan? Yo te lo dije y no te lo voy a repetir Es muy linda Me está cargando Me está cargando Dele, Juanito Sí, vamos a cocinar Bueno, vamos a cocinar El tartén bien caliente, Juan Tenemos ahí La hacemos caseritas, eh No más de dos centímetros de grosor Porque si no tardan mucho a cocinarse Y como vos ya bien sabés Todo tipo de hamburguesas ¿Cómo tiene que estar, Juanito? Bien, bien cocida Muy bien Bien, bien cocida Este... Y no las hacemos al horno ¿Por qué no las hacemos al horno, Juan? Te quedan medio herviditas Estás al horno a 348.000 grados Viste, para que te queden bien Por lo menos, si las querés hacer al horno Primero dorarlas en sartén O en el grill Por lo menos Exactamente, Juan ¿Por lo menos? Por lo menos Por lo menos Che, pero qué bien Te gustan calas ¿Te gustan calas? Qué bien contentaditas que están, eh Están recargadas Están recargadas Están recargadas Están recargadas ¿No querés mezclar, Juan? Por una hora de pollo Por otra hora de carne Está bien Te cortaste solo, está bien La gente... La gente... No, 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 te cortaste Te cortaste No, 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 no... Estás concentrado Tú estás concentrado Repítmelo, repítmelo No querés mezclar de pollo y de carne Te estás cortando Exactamente No, no, yo no mezclo No mezclo Mirá cómo te marca la cancha, eh Cuando eran chicos Carne acá y pollo acá No mezclamos ¿No te pasás a vos cuando eras chico? Corto, 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 corto Con el amigo corto Y vos sentías que te rompían el alma Corta mano corta fierro Exactamente Y en los segundos estaba haciendo miga otra vez Easy, easy De eso se trata la mitad me peluchaban me peluchaban todas las bolitas jugando y yo no decía nada me peluchaban ¿qué es el peluchar? era un término infantil, ¿o no? ah, claro ¿de qué generación son esos chicos? me sacaban las bolitas ¿usted jugó a las bolitas? sí, pero no existía el peluchar al tirente al tirente en muchos lugares le dicen La Payana, ¿no? en Mendoza, por ejemplo exactamente, exactamente bueno, se están terminando de cocinar yo me voy a escogar un poquito las manos y vamos a empezar a repartir las hamburguesas porque todo el mundo está enloquecido ¿qué quiere Cana? ¿hacemos la de cerdo ahora? ¿le parece? la verdad que consulte, consulte a mí me gustaría primero repartir repartir a todo el mundo que hay un montón de gente que está con ganas de comer esas hamburguesas vamos, vamos, vamos ¿quieren comer? vamos, muchachos a ver qué se escucha ¿quieren comer? ahí va, ahí va nos lavamos las manitos después de manipular carne en el carne crudo ¿viste al delivery? ¿cómo hago para agarrar esto? trata de que no se te caiga, por favor al móvil también vamos a ir bueno muchachos, las manos agarrando, agarrando la hamburguesa vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, chea justo hoy quiere empezar la dieta dale dale viejo dale vos querés una vos querés una dale comete la hamburguesita ¿qué estás a dieta, querido? pero dale por favor ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? venga, venga, venga venga, venga venga, venga che, qué tímido ¿qué tímido que están los muchachos? ¿qué pasa? ¿hoy no quieren comer hamburguesita? ahí, ahí, ahí vamos, vamos, vamos Juanito, dale una a Pato dale una a Pato dale, Pato te la come en el aire en el aire te la come queda una acá la mujer acá mi amor mi amor chiquitita nuestra maquilladora hermosa ahí, te la digo ven, yo también te quiero saludar ahí también te quiero saludar feliz día, mi amor feliz día para todos feliz día para todos muy bien repartimos los hamburgueses ¿vamos con otra hamburguesa? ahora sí, querido eso es trencalorcito a eso estaba repleto y quedó vacío hay que producir más esto es así esto es cocineros argentinos todos comen en el programa ahí va muy bien, querido todos comemos del mismo plato empieza entonces con la de cerdo vamos con la de cerdo yo le voy a ir controlando esta le parece dorada de la brilada hola, Tim hola, Tim hola, yo tengo hambre, yo y yo me traje una hamburguesa corto, corto gancho corto fierro ahora, ahora vamos a tragar a tu hamburguesa ¿tuviste más? ¿tuviste más? pero bueno hamburguesa de cerdo para todos bueno, vamos a arrancar como siempre la base la base está un poquitito de ajo picadito yo prefiero rallado que desaparezca dentro de la hamburguesa bien, Juan ¿qué le vamos a poner al cerdo que va muy bien que se consigue prácticamente en toda la verdurería de nuestro país? jengibre ahí va este es afrodisílaco este es afrodisílaco atente, atente ideal para el día del amigo y no te abuses porque es picantito ideal para el día del amigo ideal para el día del amigo para generar nuevas amistades ¿usted cree en la amistad entre el hombre y la mujer? absolutamente no no, tal vez o sea, puede ser puede ser en un inicio pero tarde o temprano se desvanece y se pretende claro uno puede ir para otro lado inconscientemente naturalmente siempre hay una atracción empieza así que la amistad que se yo y después llega un momento viste que ya nos estamos metiendo en un terreno sinuoso y después sigue la amistad bueno, por lo menos mi humilde opinión no, no es la de mucho Calabrese yo soy muy amigo de Silvia claro y yo de María pero seguimos sosteniendo la amistad siempre Silvia feliz día Silvia nunca se va a ir de la amistad que barbaridad la mujer de Cala sí, sí es amiga mía claro ya hay gente en el Facebook que la está invitando para que venga a cocinar a vos te da cuenta está muy bien no vamos a pero no ¿cuál es el día del matrimonio? ¿hay un día de matrimonio? yo no se casó Calabrese si hacemos el casamiento de Calabrese acá acá en cocinero carne de cerdo un kilo picadita que tenga algo de grasa un poquito por lo menos ¿qué puede ser? ¿qué corte? ¿sabe qué corte está buenísimo para esto? dígame usted ¿bondiola? ¡bondiola! está la bondiola porque está acá atrás quise decir la bondiola está acá atrás es como el roast beef de la vaca la bondiola va muy bien tiene buena ajito rallado ajito rallado ajito rallado vamos a picar un poquito de albaquilla cebollete verdeo ¡corrico! la preferida de Cala ahí va cebollete verdeo y le vamos a poner salsa de soja un sabor más oriental ya se consigue en todos lados se usa bastante con el cerdo va muy muy bien creo que ahí hay una una más juanita pequeña venga para acá mi amor un poquito no mucho un poquitito ustedes saben que pronto 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 va a haber más premios para toda la gente que se une al Flan Club ¿no? ah si sabes que si ¿no? prontito prontito vamos a dar unos premios vamos a ir diciendo los premios que vamos a entregar impresionante sigan anotándose en el Flan Club de Juanito en facebook al www.tvpublica.com.ar o al triple barra fase que tenés dejaste en broma vos anotate igual lo querés repetir Cala vos se viene esa es la dirección del facebook todo el mundo la sabe www.tvpublica.com.ar barra ahí tenés una posibilidad si no también te metés en www.cocinerosargetino.com es la página oficial y ahí decís yo quiero ser miembro del Flan Club y etc yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte atentos y todos los ganáticos pronto vamos a entregar unos premios maravillosos sigue el Flan Club no se lo olviden está buenísimo lo que está diciendo ¿me podés poner un poco de albahaca? sé que me vas a poner media cucharadita de albahaca poné albahaca Cristo que bárbaro che Iván yo no quiero igual yo no quiero igual Iván traeme un plato por favor y una espátula y vamos sacando la hamburguesa vamos mire esto ya está terminando le pongo un poquito de pan rallado apenas ¿sabés con qué queda muy bien también si querés hacerlo en tu casa? ¿cómo? miga de pan fresco ralladita no sabés cómo te queda no sabés cómo te queda y vamos armándola eso es todo ¿siente el aromita este? sienta acá sienta sienta que rico que cítrico que refrescante probá con el jengibre y más ahora porque es espectorante te viene bien para la garganta es verdad es verdad que bueno que está que fincurria que tiene esas hamburguesas hamburguesitas para todo el mundo y hay que seguir con el que hizo Carrero y se viene el pan y se viene la torta de chocolate y el panqueque de Ximena madre de Dios que programó quiero mandarle un saludo muy grande a todos mis amigos a todos a todos a esos que veo todos los días a los que no veo hace 500 millones de años si siempre pienso en ustedes besos gigantes feliz día para todos ya nos vamos a encontrar estamos todos corriendo mucho ya está es así muy bien señor la verdad sea dicha y seguramente te están viendo así que aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos ven todos los días y usted se va a armar ahora unas cuantas unas cuantas y yo voy armando unas cuantas y voy armando unas cuantas y vamos a trabajar así como en serie Juan Braseri las arma las vamos cocinando Juanito va armando lechuguitas los sándwiches que rico que rico que rico cara señor